El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que con base en cifras oficiales, los homicidios dolosos. El robo de vehículo y de combustible, mostraron una tendencia decreciente el pasado mes de diciembre. De acuerdo con una gráfica que se dio a conocer en la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 82 homicidios el día 8 de diciembre pasado, y terminó el mes con 64 el día 31. Se precisó, en el documento que esta es una tendencia marginalmente a la baja y no concluyente, iniciamos el día 8, porque los Días primeros solo trabajamos con fuentes abiertas pero las fuentes abiertas tienen el problema de registrar los muertos que aparecen. En el día, sin embargo, estos no necesariamente están respaldados por una información imprescindible, para calificar como homicidio doloso. Culposo, agregó que toda la información recabada de las distintas autoridades, se concentra en una mesa que llamamos General de Inteligencia. Y de ahí sale finalmente la información, dijo que el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo publicó la cifra de Homicidios dolosos del mes de noviembre y asciende a 2.686, de los días que tenemos contabilizados en diciembre. Suman 1.786, no podemos complementar la cifra porque nos faltan 8 días, robo de autos y huachicoleo también disminuyen. Durazo destacó, la importancia de dar a conocer la cifra relacionada con el robo de vehículos porque, ahí no hay cifra negra. También tiene una tendencia decreciente, enfatizó, sobre el robo de combustible, Durazo Montaño precisó que a partir de que se interviene. En las estaciones de monitoreo de petróleos mexicanos Pemex, empieza un declive hasta el día de hoy, en el que solo se roban 5.500 barriles el día de ayer, primero de enero, frente a otros días en que hemos llegado, por ejemplo, por allá de 126.000 barriles, subrayó que la información que recibe a diario el presidente de La República no se basa en estadísticas, sino en tendencias relevantes que afectan la seguridad.